¿Qué pasa si el actor Guillermo Murray perdió la vida a sus 93 años de edad? Hijo del actor argentino, quien a través de medios de comunicación mencionó las siguientes palabras Mi papá se fue sin hacer mucho escándalo, fue como su vida, se fue bien, bien tranquilo Él no tuvo ningún malestar, nosotros lo vamos a recordar con mucho cariño Y bueno, al final así se fue, él fue un gran padre Rodrigo detalló que aún desconoce, ¿dónde será el descanso eterno del actor Guillermo Murray? El actor tristemente partió de este mundo a las 4 de la tarde Debido a un cuadro de malestar en los pulmones que tenía Desde hace ya mucho tiempo, esto llegó a debilitarlo Y por esta razón quisieron confirmar que él no partió de este mundo Debido a la enfermedad mundial Al parecer el actor todavía llegó al hospital caminando A través del programa Ventaneando se confirmó la noticia De que a sus 93 años de edad por un choque escéptico El actor argentino había perdido la vida Este gran artista nació en Colón, Argentina El 15 de junio de 1927 Con tan solo 27 años de edad Él ya estaba incursionando en la televisión Realizando una exitosa telenovela de época Conocida como Somos Todos Inquilinos Su trayectoria estuvo llena de exitosos producciones Entre los que se destaca la novicia rebelde Entre abrumas muchacha de barrio Victoria y por supuesto la hija del mariachi Después de que se diera a conocer esta noticia Muchas personas llegaron a preguntarse ¿Qué es un choque escéptico? Esta es una afección delicada Que es producida por un malestar Que se apodera del cuerpo Lo que genera una presión arterial baja Este malestar puede desarrollarse Debido a bacterias, hongos y demás Lo que está ahí presente afecta el cuerpo Y debilitan por completo el sistema inmunológico Según lo que menciona la Organización Mundial de la Salud Para poder desarrollar un choque escéptico Se tuvo que haber padecido septis En el pasado, durante un día antes O tan solo horas antes Esta es una urgencia médica que se debe diagnosticar Mediante diferentes estudios clínicos Ya que de no hacerlo esto afecta De manera irreversible tejidos Insuficiencia orgánica múltiple Y definitivamente pone la vida muy delicada Un choque escéptico afecta cualquier parte del cuerpo Incluso el corazón El cerebro, los riñones, el hígado Los intestinos y demás En el caso del primer actor Guillermo Murray Él tenía olvido de memoria senil Desde el 2007 Y fue diagnosticado con Alzheimer En 2012 Enfermedades que tristemente fueron deteriorándolo A través del paso del tiempo Por lo que la salud del histrión Ya estaba muy delicada Y por esta razón No sobrevivió Al choque escéptico Este fue el Muro de la Fama Dale like a este video Suscríbete y síguenos en Facebook Pero antes Chécate este video Espero que tengas un excelente día Nos vemos muy pronto Bye